Las alumnas y alumnos que han participado en el curso de primeros pasos en Internet impartido la semana pasada en el Centro de Servicios Sociales ya han finalizado las clases y han recibido un diploma acreditativo de su formación. Esta oferta fue convocada por la delegación local de la Asociación Española contra el Cáncer a través del programa de la Junta Andalucía Compromiso Digital y ha contado con la colaboración del Área Municipal de Nuevas Tecnologías. El alumnado ha trabajado sobre todo con la seguridad en la administración y el certificado digital. Que sería como nuestro DNI dentro de Internet, como vemos acceso desde Pedicita en ITV, al Servicio Andaluz de Empleo, trabajar por ejemplo con Pedicita del Médico de manera muy intuitiva, rápida y como primero ellos tienen el certificado digital y como se puede trabajar en todos esos pasos. Y luego por último el tema de la seguridad dentro de Internet, tener nuestro correo electrónico y saber que lo estamos utilizando nosotros solos y no se queda abierto en otros ordenadores ajenos y seguridad ante todos. A pesar de que los participantes en el curso ya tenían conocimientos básicos sobre Internet, en estas clases han ganado en seguridad a la hora de realizar trámites administrativos en la red. Ha sido muy interesante, hemos estado en dudas que tenían, miedos, preguntas, todo tipo de cuestiones, algunas veces no hemos ido por las ramas porque había que solventar algunos conceptos básicos porque lo mismo que uno sale a la calle y se cae, en Internet pues es verdad que hay tropiezos y hay cosas pero todo se solventa.